Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez, yo te presento las breves de la zona con la información más relevante sobre el atentado ocurrido en Salamanca. Dos personas murieron y cuatro terminaron heridas este domingo luego de que un explosivo detonó en las inmediaciones de un restaurante llamado Barra 1640 en Salamanca. Ante estos hechos, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo señaló que no se descarta ninguna línea de investigación y dijo que se redoblarán esfuerzos en materia de seguridad. Reconoció que se trata de un ataque terrorista sin precedentes que eleva el nivel de violencia que se ha vivido en Guanajuato y obligan a tener una mejor coordinación con la federación. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la investigación podría ser atraída por la Fiscalía General de la República. El alcalde interino de San Miguel de Allende, José Gonzalo González, ofreció una disculpa pública a las periodistas Analu Solís Frías y Antonieta Herrera Rubio en nombre del gobierno que encabeza por bloquear su derecho a la libertad de expresión. Esto luego de que el alcalde con licencia, Luis Alberto Villarreal, les arrebatara sus teléfonos celulares cuando ambas cubrían una manifestación de policías en contra del gobierno que él encabezaba. Esta disculpa no será aceptada por las periodistas en tanto Luis Alberto Villarreal siga teniendo apariciones públicas en eventos de gobierno. Analu Solís y Antonieta Herrera aprovecharon la ocasión para señalar las veces en que su libertad de expresión y seguridad personal fueron violentadas por Villarreal. En Guanajuato, el número de carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en materia de hidrocarburos bajó considerablemente de enero a julio del 2020 en comparación al mismo periodo pero del 2021. Esto de acuerdo a lo que reporta el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de este periodo, pues se registró una baja del 65% en la investigación por este delito. Guanajuato, de acuerdo a lo que revela el portal, se coloca en el octavo lugar a nivel nacional en más investigaciones al contabilizar 105 expedientes en materia de hidrocarburos, mientras que en 2020 la entidad se colocó en el quinto lugar al registrar 295 averiguaciones. Quédate pendiente de toda nuestra información y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales. Más tarde mantente informado con el bloque que te presenta Bania Jaramillo.